Bueno, en esta mañana pasada por agua, sigue llovinando. Estamos saludando a Víctor Zúñiga Pardo, el abogado penalista del ejército de derechos humanos y el ejército de los pobres. Hoy, 5 de julio de 2024, así está el río Caño Bralejo, a estas horas de la mañana de hoy, viernes 5 de julio de 2024. Seguimos con este informe del río Caño Bralejo. Está algo crecido, pero no se ha desbordado, como algunos estaban diciendo por acá en Siloé. No, así está el río Caño Bralejo, con peluches que nos están saludando. Y saludando a Sara Muñoz también y al Víctor Zúñiga Pardo, va creciendo un poco más la llovizna, lo que se va a convertir en otra fuerte lluvia, como la de la noche anterior y la madrugada de hoy y la mañana de este viernes 5 de julio de 2024. Así está el río Caño Bralejo, repetimos, con esta llovizna que sigue cayendo aquí en la ciudad de Cali y en este caso en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Con la cordillera occidental totalmente invisibilizada por la neblina, igual que la Comuna 20 en algunas partes también está nublada y sigue arreciendo un poco la brisa, lo que indica que va a seguir lloviendo. Nos preparamos para hacer nuestros ejercicios en esta mañana, este 5 de julio de 2024, temperatura de 17 grados.